En la mañana de este miércoles se llevó a cabo el lanzamiento de la segunda feria empresarial Barranca Bermeja Distrito de Inversiones, evento liderado por el propio Barranca Bermeja y la alcaldía local. El alcalde de Barranca Bermeja abordó la temática principal de esta actividad, que se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre. Barranca Bermeja Destino de Inversiones es la segunda feria internacional de nuestra ciudad. Vamos a tener más de 20 representaciones de países, la Embajada de la India de manera particular, Israel, Brasil, bueno, todos ellos que se van a sentar con nuestros empresarios, con nuestros emprendedores y hoy con un POT, con un estatuto tributario, con una zona económica especial y con una gestoría catastral están listos para hacer negocios y crear empleo y empresa en Barranca Bermeja. Es una feria de dos días, el 8 y 9 de noviembre y todos están cordialmente invitados, las puertas están abiertas para cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier emprendedor que quiera participar en ello. Por su parte, Susana Mesa, directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, habló sobre la importancia empresarial que tiene este encuentro, que reúne organismos y empresas a nivel internacional en búsqueda de inversión en el distrito. Este es un evento que busca resaltar las potencialidades de Barranca Bermeja como un destino de inversión. Para este año venimos recargados, no solamente vamos a tener visitantes como los ejecutivos o los directores de las cámaras binacionales que nos acompañaron el año pasado, sino vienen con empresas que hacen parte de estas cámaras binacionales, empresas de Inglaterra, empresas de India, empresas de España, que quieren conocer nuestro distrito y es lo que vamos a ofrecerles en este evento. Por su parte, el empresario barranqueño Arturo Jaraba expresó la importancia que ve en este tipo de espacios que impulsan la economía en el puerto petrolero. Por supuesto, estamos muy entusiasmados, lo que nos han anunciado, se ha organizado el segundo evento de Barranca Bermeja, destino de inversiones. Realmente se ve una propuesta muy robusta, esperamos que todo Barranca Bermeja lo acoja y cada barranqueño aprovechemos esta gran oportunidad de poder visibilizar más a nuestra ciudad y sobre todo unos temas bien interesantes que nos van a plantear en estos 8 y 9 de noviembre. Finalmente, el gerente del Centro Comercial San Silvestre expresó su emotividad debido a que en esta ocasión también serán sede de la feria en su segunda versión. Bueno, primero que todo agradecer a la Alcaldía Distrital y a Pro Barranca Bermeja por hacer posible BDI, Barranca Bermeja Destino de Inversión, evento que se realizará el 8 y 9 de noviembre. Es la oportunidad de mostrar a Barranca Bermeja en Colombia y en el mundo. La oportunidad de decir por qué las industrias a nivel mundial pueden venir, poner los ojos en Barranca Bermeja y de tomar la decisión de invertir. Porque tenemos todo a nivel distrital para poder que las empresas vengan a Barranca Bermeja. Con este espacio Pro Barranca Bermeja y la Alcaldía Distrital esperan potenciar la economía local, ampliando y fortaleciendo relaciones comerciales con aliados estratégicos a nivel nacional e internacional.